La voz tajante de Areche me saca siempre de mis pensamientos porque a veces olvido que estoy ante ellos que me están juzgando y me hundo en el recuerdo Micaela Bastidas me anuncia en vista de tu rebeldía y para lograr que desates la lengua vamos a dar tormento a tu hijo Hipólito Esos engendros del infierno se ceban hasta en mi alma Mi corazón se encoge de aflicción No A él no ¿Qué puedo hacer? No me he esperado esta prueba Hipólito es solo un muchacho Pero él también piensa como su padre Si declaro ¿Me perdonaría el haber hablado? ¿Podría mirarle a los ojos sin sentir vergüenza? ¿Acaso no lo habrán torturado ya? No